Y cambiamos de tema, por cierto, una información que toca de cerca a NCDN. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional declaró culpables a los acusados por el asesinato del comunicador Claudio Nazco. Giovanna Núñez nos cuenta. El tribunal halló culpables a Luis Manuel Ponciano, Joel Emiliano y Oscar Pérez de asesinar de múltiples heridas de arma blanca al periodista en un hecho ocurrido en diciembre del 2013. El tribunal entiende que todas las pruebas valoradas en su común le demostraron los híbridos. Primero en cuanto al colegio, que este quedó materializado desde el mismo instante en que los híbridos se llevaron las cargas de crédito, así como otros híbridos, porque va de grado de un ancho, y se desplazaron en el híbrido. Y ellos deciden que ahí hubo asociación de malhechores, que hubo asesinatos, que hubo robos, y nada de eso se probó ahí, en ese tribunal. Se recuerda que el tribunal decidió dividir el juicio en una primera fase sobre la presentación de pruebas, la asistencia del hecho y la participación de los acusados, y la segunda fase a las penas a imponer a los imputados. En cuanto a la solución de malhechores, el tribunal ha impidido que esta queda más legalizada. Desde el instante en que los procesados se trasladaron al dirigente, que iban a sostener el oxígeno, acompañados de un puñado, y acompañados de cinta adhesiva, siendo esta cinta adhesiva, la que posteriormente llegó a utilizar para ayudar a los híbridos. Estamos complacidos con la decisión que el tribunal ha dado. Siempre esperamos justicia, y justicia se ha hecho. Yo creo que en este momento Claudio Nazco comienza a descansar en paz. El tribunal fijó para el próximo 5 de agosto el conocimiento del juicio, donde se establecerá a cuántos años de prisión serán sentenciados cada uno de los imputados en el crimen del comunicador. Giovanna Núñez, NCDN